Arrancamos el programa comentándoles lo que ha ocurrido con la Policía Nacional que ha informado de la captura en Junín, atención, a de un presunto terrorista, se trata de Rafael Ichpaz Muñoz de 24 años, alias Camarada Rafa o Camarada César, integrante del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú y que podría haber estado implicado en el asesinato de 7 policías, recordarán ustedes esta emboscada terrible que ocurrió en el Brine, esto el pasado 11 de febrero en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, en Eimantaro, más conocida como el Brine, como veníamos señalando. El jefe de la Dirección contra el Terrorismo detalló que Ichpaz participó en el ataque al vehículo de la Policía de Carreteras en la zona de Churcampa, en Huancabelica en el 2017 y también en el atentado a los miembros de la Comisaría de Anco en la misma región en el 2018. Este sujeto, este presunto terrorista, también llamado o apodado como Rafa, César o incluso Oscar, ocupaba el cargo de comandante del Militarizado Partido Comunista del Perú y había sido capturado en el 2019. Estuvo preso 36 meses, pero luego salió por exceso de carcelería. Posterior a ello, se reactivó su orden de captura. La policía ahora tendrá que determinar cuál ha sido la participación de este sujeto en la emboscada a los miembros de la Policía Nacional que estábamos recordando y que ocurrió el último 7 de febrero. ¡Gracias!